Una, 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 ven Puedes sentir que en el fondo del mar Pero siempre habrá aire de buscar Recorrerás, mirarás, mirarás Y siempre una salida encontrarás No, 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 no te asustes ahora No, 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 no al pasar No, 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 son tesoros las horas No, 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 a mi verdad Y siempre queda lejos Pero sin camino llegarás La ruta es larga y calor muy intenso Siempre hacia adelante no mires atrás No, 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 no te asustes ahora Disfruta el pasar No, 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 son tesoros razones No, 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 amor y verdad No, 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 no te asustes ahora No, 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 disfruta el pasar No, 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 son tesoros razones No, 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 amor y verdad La ruta es muy larga, calor, muy intenso Siempre hacia adelante, te mires atrás No, 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 no te asustes ahora No, 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 no disfruta el pasar No, 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 siempre solas las uvas No, 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 amor y verdad No, 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 no te asustes ahora No, 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 no disfruta el pasar No, 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 son tesoros las uvas No, 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 amor y verdad Amor y verdad Amor y verdad No, 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 no ¡Gracias!